El alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, se pronunció por el exabrupto del regidor Eduard Berrocal, quien perdió los papeles y golpeó su cubículo, ante la negativa del burgomaestre de cederle la palabra durante la última sesión de consejo. Y aprovecho la oportunidad para pedirle a los señores regidores que mantenga la equanimidad, que mantenga la tranquilidad y que se respete. El respeto mutuo es sumamente importante y no debemos que hablar como ustedes lo están haciendo conocer de lo que ocurre. La autoridad Edil sostuvo que el Consejo Municipal es un espacio democrático donde todos los regidores pueden emitir su opinión, incluido a Edward Berrocal. Pero no se le daba la palabra, dice el señor Berrocal, no le daban la palabra. Como tres veces ha hablado antes de ello. Tuve que suspender por cinco minutos para que los ánimos que estaban caldeados bajen a su nivel, después entre ellos se disculparon, pero eso no puede ocurrir. Jamás debe ocurrir un incidente donde una persona maltrata a usted. El burgomaestre también se pronunció sobre el estado de su gestión y pidió a la población que lo evalúe. ¿Cuál es el balance de su gestión, señor Alcárez? Que el pueblo haga el balance. Yo jamás me voy a poner un balance. No soy yo ninguna persona para decir tal o cual cosa. Que el pueblo por nuestros actos, por nuestra forma de ser y de hacer, nos juzgue. Espinosa Quispe participó de la colocación de la primera piedra en el Parque Huesenslao Calderón de la Cruz, en urbanización Santo Dominguito. La obra costará casi dos millones de soles.